¡Suscríbete al canal! Ah, ¿sí? ¿Y encontró algo lindo que le gustara? No, no me gustó nada. Ah, bueno, no, a mí tampoco. Pero ese lugar me llevó a usted. Bueno, ¿y qué hacemos? ¿Sí, Pani? Ahora el viernes, ¿eh? Y ahora lo que hacemos es ir a lo benito, que es lo que teníamos que hacer. Este... ¿Vamos? Sí, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Pero, Pani, por favor, con buena onda. No, con buena onda, sí, no hay problema. No me pongan el reloj. No, no, denme un besito. ¿Está bien? Vamos, Pani. No sé, estoy bien así, un traje, no sé qué ponen los... Bárbara. ¿Por qué esa carita? ¿Qué pasa? ¿Querés que no vayamos? No, no, lo que pasa es que yo no estoy muy bien por cosas que me están pasando, pero... Me parece que es mejor, porque así me distrae... Sí, vamos yendo, ¿sí? Y de paso tomamos un cafecito antes porque todavía no me contaste por qué cortaste con tu bucho. Ah, no, yo la verdad es que son... No, no, todavía estoy medio mal con eso, no... Preferiría no... Bueno, estamos yendo igual. Tengo unos compas que en el auto me compré que... Ustedes tienen inconveniente, lo contratan en otro lado de esa... No, Benito, no se trata de eso, no se ponga susceptible, Benito, es así. Lo que queremos es tener un presupuesto para sacar las cuentas bien, porque últimamente nos estamos confundiendo con las cuentas. Por ejemplo, los números que hizo con el tema de la casa panigasi se confundieron, yo lo entiendo, es un momento... Ahora estamos hablando del tema de la comida, hacemos unas picaditas, todo picadito en una... No, no, todo picadito, no, vale. Ya, eso es un criterio, ven, ya. No, 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 ese criterio, olvídelo. La gente va y se sirve. No, no, un plato único, bien elaborado, es más económico, más presentable. Pero no importa que sea más económico, lo importante es que él pueda... Hola, 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 la variedad es... ¿Qué te pasó? Escuchame, tengo plata. Escucheme. Bueno, sentate. No, 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 lo que pasa es que tenemos... Nos vamos a casar, tenemos el tema de si hacemos lo... Pero yo tengo plata acá. ¿Qué es eso? ¿Les cuento? Bueno, fui a una placita, agarré una guitarrita, empecé de chiqui chiqui, vino un pibe, vino una monedita, vino una parejita, así sucesivamente, yo cantando tres horas con mi guitarrita, mi tema. Pero... Bien. ¿Eh? Hola, Vale. Hola, Loli. Hola. ¿Qué haces? Iba para lo de Ropi. Vale, ¿sabés qué? ¿Qué? Alejo empezó a trabajar en el taller de Héctor. ¿Con Panigasi? Sí, sí. Héctor dice que es un genio, ya arregló como tres colectivos. Pero eso es imposible porque Alejo es un inútil, no sabe cambiar una bombita de luz. Bueno, pero Héctor me dijo eso, dice que es revivo. Sí, que es revivo, ya lo sé. ¿Qué más te dijo que me contaras? ¿Quién, Héctor? No, Alejo, Loli. ¿Qué te mandó a decirme? A ver. No, Alejo no. Dale, Loli. No, Héctor dijo que cambie bien la tuerca cuando se pone a... Mirá, basta. Decirle a Alejo que todo lo que hago, deje de hacer, a mí me resbala, ¿ok? Me resbala. Ya pensé en mondongo. ¿Qué te parece? ¿Una buena casuela? ¿Cómo mondongo? No, Pani, en esta época del año con el mondongo vamos a terminar todo como en un baño turco. Pero para bailar no va a dar energía. La energía que da el mondongo. Suavecito, poquito chorizo colorado. No, poquito no, sin chorizo colorado, digamos. No, haga lo que quieran, pongan el chorizo colorado, igual a Alejo en ese caso no irás. Ah, no, si a Alejo no le gusta, no lo hacemos, ¿eh? ¿Me está diciendo serio? No, Alejo, de verdad le digo. No, Alejo no le gusta, pero bueno. Pero bueno, se ríe un poco. Todo serio hace esta cosa, pero bien. ¿Qué pasa? Pero no le gusta, solo da burgués. Pero es bueno que haga una lista, Alejo. Agar, papelón, espanilla. ¿Qué? 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 A mí me está preocupando. Disculpen si interrumpo alguna charla. Orgito, ¿qué? ¿Qué haces con ese traje? ¿Qué te rajaron los gallegos? ¿Qué te pasó? No, no. No, les vengo a decir que murió Sanguinetti. Mirá, ¿no es una figura? Es una cagada, Fela. Ay, es chino. Bueno, cuestión de gusto. Che, nena, algún día de esto te voy a tener que pedir que me tire las cartas. Que hablamos de hombre, ¿no? ¿Y de qué vamos a hablar? Yo también. Vengo, te digo. Bueno, un día que tengamos... Ay, nene, no. No me vengas así, por favor. Eh, Alejo, vesquite. Sácamelo de adelante, por aquí. Mirá que no. Chula, eh. Ay, bueno, Alejo, anda, anda. No respondo de línea, Alejo. Es trabajo. Anda, baleate. ¿Cómo te fue? Bien, bien. Con Darío, bien. ¿Sí? Sí. ¿Y con Panigasi? Ni pintó Panigasi, no sé. Ni Panigasi ni pintó. Panigasi ni pintó. ¿Todo bien? ¿Por qué? Sacá, Bisa. Hola, Alejo. Buenas. Hola, Roxy. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Ahí estamos. ¿Qué pasa? ¿A vos te pasó algo? ¿Qué mierda? Tenés una cara, Roxy. La única que tengo, Félix, que me la tengo que cambiar para venir a mi casa. Uy, ya sé. A Héctor no le gustó el departamento. Mira, no quiero hablar de eso. ¿Cómo te fue a vos, Alejo? Divino. Divino. Me voy a tirar un ratito. Es un poco sucio. Alejo, cubrite. Sí, por favor. Ay, no. Buenas uñas. Tengo una noticia para darles. No es buena. Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar. La llegada de otro amigo, cuando un amigo se va, queda un tizón encendido que no se puede apagar. Ni con las aguas de un río, cuando un amigo se va, una estrella se ha perdido.